Todas las herramientas que se trabajen a nivel de, ya sea del Ministerio de la Infancia, con la Consejería de Familia, con la Consejería de Educación, con cualquier otro ámbito para mejorar y cuidar al alumnado me parece positivo, pero no solo en pornografía, en ludopatía, en otro tipo de elementos tóxicos, perjudiciales que impactan negativamente, muy negativamente en el alumnado. Formar en materia, en educación sexual, desde todas las etapas educativas. Forma parte del currículum, desde primaria a secundaria, bachillerato, ese contenido educativo, dado en este caso por los profesionales, por profesores, por especialistas. O sea, en ese sentido, nuestra comunidad autónoma sí que está incluido en los currículos una educación sexual, porque creo que también es importante educar a los alumnos en todo lo necesario para no solamente tener buenos conocimientos en la matemática y en competencia, sino también en mejoras como personas.